¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que por allá hay uno que lo voy a matar después, lo voy a abarcar. Es cuando va subiendo el ascenso, pero primera parte, acá está. Comienza el Vale Valeria y la que cae hoy es Gladys, la bomba tucumana. Acá está, vamos, dale. ¡Hacé la explotada, Tinelli! ¡Suscríbete al canal! 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 Y como no podía ser de otra manera, esta noche también tenemos a un personaje sensacional. Una persona que revolucionó la música tropical en la Argentina, nada más y nada menos que Gladys, la bomba tucumana. ¡Gracias por venir, Gladys! ¡Lotero, lorero, lorero! ¡Lotero, lorero! ¡Lotero, lorero! 30 años, bueno, yo no voy a decirlo. ¿Llamado? Sí, llamado. Hace 10 que canta por... Estos son los regalos que me gusta la producción porque a Valle le gusta que te hagan regalos. Vos decíle que los trajiste. No sé, ¿de dónde venís ahora? ¿De Tucumán? Bueno, que los trajiste de Tucumán. Mirá, yo te traje esto. ¿Qué me llamó? Es sencillo, humilde, pero bueno. ¡Ay, muchísimas gracias! Chicas, chicas, ahora no. ¿Cómo? Cuando... en el aire. El regalo. Bueno, pero me lo estás dando ahora. Que te los entregue en el aire y sorprendete, por supuesto. ¿Sí? Sí, mi amor, sí. Bueno, yo te traje estos regalitos de Tucumán para vos. ¡Ay, qué lindo! ¡Miren esa mascotita! ¿De Tucumán? ¿Me traes de Tucumán? La familia Pérez de Villarreal de Madrid. Un beso a Valeria y a la Argentina. Muchísimas gracias. La familia Sturze de Barcelona. Felicita por el programa de ayer con Comanche. ¿Eh? Comanche, ¿qué programón hicimos ayer? Muchísimas gracias. Y Fernando Oliveira, de 7 añitos de Madrid, pide que inviten a Rafael. Claro, como no, Fernandito. Lo vamos a invitar si coincide con la fecha, si estamos acá. Espero estar mucho tiempo con ustedes en el aire. Y manda un saludo al Conejo Valerio. ¿Dónde está el Conejo? ¡Al Conejo! ¡No! ¿Esto? Porque tengo tacos, me caigo yo. Me caigo de verdad, mirá. No, pero... ¿Querés sacarte los zapatos? ¿Cómo voy a sacar los zapatos? ¿Pero no creo que tome la cámara? No, por favor. ¿Está bien, chicos? Perdóname, gracias. ¿Quiere sacarse los zapatos para estar más cómoda? Bueno, gracias. La cámara no la va a tomar. No la va a tomar los pies. ¿Quieres sacárselo? Se lo sacamos, se lo sacamos. ¿Pero cómo voy a salir sin zapatos? No, es que no lo va a tomar la cámara. Es así, ¿no? Claro, te hacemos un plano corto, te eleva. ¿Sin zapatos? Nada, que esto se levanta y que no voy a caer. ¿Y se lo sacamos? No, pero es que ¿cómo voy a salir sin zapatos? Pero no se ve, ¿eh? ¿Estás segura que no se ve? Probemos, probemos, a ver si está cómoda ella. Claro, porque... Sin zapatos, vemos, vemos. No, no se ve. Chicos, no le tomen los pies. No se ve, porque mirá, mirá el monitor. Sin zapatos la dejaron. No, nem... No? Perdón.